Gracias por continuar con la sintonía de los medios Los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 La reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía El término filosofía es de origen griego se denomina y se compone de dos vocablos filos, amor y sofía, pensamiento, sabiduría, conocimiento Por lo tanto, la filosofía es del amor por el conocimiento Este es el tema de hoy Importancia de la filosofía Lo trataremos con la abogada Tatiana Flores Ella forma parte del equipo de trabajo de la Nueva Acrópolis que tiene su lema Cultura, filosofía y voluntariado Tatianita, buenos días ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí Mire, algún momentito le preguntaron a Pitágoras Pitágoras es presocrático, ¿no? Sí Ya, le preguntaron si él era un sabio Y él dijo, no, yo soy filósofo que amo la sabiduría Así es, así es como inicia la idea de la palabra filosofía para Occidente Como entendiendo que la persona no sabe todo Que la persona le falta mucho por conocer Que la persona tiene muchos cuestionamientos a los cuales no tiene respuestas Pero quisiera tener esas respuestas Quisiera descubrir esas respuestas Entonces, así nace la filosofía Como esa necesidad para conocer Para conocerse a sí mismo Para conocer el entorno Para conocer la realidad del mundo Platón, que era el mejor discípulo Ya vamos a ver que es mejor discípulo que alumno Él fue el mejor discípulo de Sócrates Y él decía, la filosofía es buscar ¿Cierto? Es preguntarse ¿Qué hago aquí en el mundo? ¿Y qué hago con la sociedad? Así es, sí, preguntarse constantemente Reflexionar No quedarse en la... Simple y llanamente en lo que dice el resto Sino cuestionarse a sí mismo, preguntarse Porque lo importante es La filosofía Ponerla al lenguaje De la mayoría, de la población ecuatoriana Que no sea solamente un lenguaje así De los muy educados Muy intelectuales No, no, no La filosofía que sea para todos Y ya vamos a ver Al final Qué mecanismos optar Para que la filosofía Este al alcance De todos En definitiva La filosofía es un modo de vida Así es ¿Cierto? Es un modo de vida Y que no sea solamente intelectual El modo de vida Sino más bien Que se plasme en la práctica Así es Si bien el término filosofía Nace con los griegos Como usted nos indica La idea de la filosofía Es algo del ser humano Es un elemento natural al ser humano Que está presente Desde que el ser humano es ser humano Es decir Siempre el ser humano se está preguntando Siempre el ser humano Quiere saber Quiere conocer Y ese es el origen de la filosofía Entonces no es Una cosa intelectual O una cosa reservada Para un grupo humano Todo lo contrario Es un elemento natural Es un elemento de la naturaleza humana Que está presente desde siempre Y en todo ser humano De tal manera que la filosofía No es poner las cosas en palabras difíciles Sino más bien Es ir descubriendo y entendiendo Un poquito más A la esencia de las cosas El porqué de las cosas Cuando uno se cuestiona Sobre el porqué de las cosas De tal manera que a veces Nos encontramos Por ejemplo Que es Que es un total filósofo Un agricultor Que cultiva con cariño Y con Y con Y con Y con Y con Aínco Su espacio de De trabajo ¿No? Su tierra Porque conoce a la tierra Ama la tierra Sabe cómo hacerlo No lo hace de forma agresiva Para que Para que los cultivos Se desarrollen de mejor manera Entonces No es No es el poner Las cosas en palabras difíciles Como a veces se lo ve Sino más bien Es ir Interiorizando Hacia Ese conocimiento Que está dentro De cada uno De nosotros ¿Sí? El que el agricultor Sepa por ejemplo Que es mejor Cultivar En tal época del año Que si ¿Por qué? Porque está Está vinculado Con la realidad Del sol Está vinculado Con la realidad Del ambiente Está vinculado Con la tierra Eso es hacer filosofía Estar vinculado Con Exacto Por eso Este programa Es educativo Tatiana Es un programa educativo Tratamos varios temas Justamente para Desmitificar las cosas Así es ¿Me comprende? Porque de lo contrario Es solamente para los deruditos Para los doctores No es así Así es La música clásica La ópera La filosofía Tiene que alcanza De todos Porque es Aprender a vivir Y todos tenemos En la vida Derecho a la felicidad Entonces Mantener la felicidad Es la filosofía Así es Usted ha dicho Una frase bien interesante Aprender a vivir Nosotros Todos Vivimos Todos estamos vivos Aquí en este momento Pero realmente Si nos preguntásemos Sabemos vivir Sabemos vivir Sabemos vivir bien Sabemos vivir Con objetivos Sabemos vivir De manera feliz Como usted dice Sabemos vivir Sin que nos agobie La vida Sabemos superar Las dificultades De la vida Y a veces Y a veces uno dice No A veces uno dice Se encuentra Y dice No sé vivir Y la filosofía Y la filosofía ayuda a eso Es Desde otro punto de vista Se podría considerar Como el arte de vivir El arte es saber vivir Saber tomar decisiones Saber identificar Prioridades Saber descubrir La mejor manera De caminar Dentro de la vida Porque Si nos pensamos Si ponemos A hacer un acto crítica Una reflexión La vida es muy cortita Cortita Cuando uno se da cuenta Se han pasado los años Y se da cuenta Que ya es de adulto mayor Entonces En esta vida tan cortita Tenemos derecho A ser felices Nosotros somos Los arquitectos De nuestra vida ¿No es cierto? Porque La filosofía Le permite Descubrir virtudes Así es ¿No es cierto? Porque A veces Si dejamos Que el cuerpo Haga lo que le dé la gana Y no nos distinguimos Ni nos diferenciamos Mucho de las escalas Inferiores Que son las que nos dan Escuela de vida Y pasamos De una vida Un poco vacía Un poco Sin trascender Entonces La filosofía A él le dice Te ayuda a descubrir Virtudes Por ejemplo Una virtud La solidaridad Entonces Dice Yo hago un voluntariado Soy solidario Con alguien Entonces La filosofía Le cuestion Y dice Mira Esta es una virtud Pues entonces No eres una máquina De hacer plata ¿No es cierto? Porque igual te vas a morir Con mucha plata O con poca Pero la gente Se obsesiona Por bienes ¿No? Pero si hay que pensar Y retomar El criterio De la filosofía Y descubrir Esas virtudes Como por ejemplo La solidaridad Que es una virtud Y la filosofía Le ayuda ¿No es cierto? Encontrar Esas virtudes De tantas que hay Así es Hay un elemento Ustedes nombraba Hace un ratito A Sócrates Y justamente Él hablaba De la necesidad De hacer filosofía Y él hablaba De un término De hacer parir El alma ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es descubrir Que las respuestas Como usted dice Las virtudes Las fortalezas Las armas Las tenemos En nuestro interior Pero lo que hay que hacer Es sacar todas esas armas Sacar esas virtudes Hacia afuera Que se vean Que se puedan expresar Muchas veces Nuestra sociedad Es muy restrictiva Nos marca Una forma De trabajar Y una forma De vivir Y a veces Nos resta libertad A nuestra forma De pensar A nuestra forma De ser Al desarrollo De nuestras virtudes Inclusive Al desarrollo De nuestra De lo que nos gusta hacer Por el contrario La filosofía Nos ayuda A hacer un cuestionamiento Y a vernos Por dentro A descubrir Las fortalezas Que tenemos Por dentro Y sacarlas Hacia afuera A través De la reflexión Y a través De la práctica De esa reflexión La práctica Constante Y la virtud Es una cosa interesante Porque la virtud No es Una cosa intelectual No es algo Que se aprende En un libro No es algo Que viene De la noche A la mañana La virtud Es una construcción Diaria La virtud Es una práctica Diaria Por ejemplo Y esa es Lo que nos enseña La filosofía A entender Que las armas Que tenemos Que las virtudes Que tenemos Hay que descubrirlas Hay que hacerlas Presentes Hay que practicarlas Todos los días Usted dice Yo comparto La virtud De la solidaridad Eso es lo que Que me nace De mí Bueno La idea es Aprender a practicar La solidaridad Todos los días Que sea eso Un elemento Natural Mío Que sea algo Que me identifique A mí Como ser humano Y como individuo Como individuo Más allá Más allá De los bienes Materiales Más allá De las De las posiciones Que yo tenga O de los trabajos Que yo tenga Que me identifique Con las virtudes Que yo tengo Que yo he podido Desarrollar Ese es Ese es el valor De la filosofía Digamos Para el mundo Actual Que no sea una cosa Que quede En un libro Sino que Tiene que ser Trasladado A la práctica Constante De la vida Y tiene que ser Un aporte A la realización Humana No a la realización Circunstancial Sino a la realización Humana A conocerme a mí Mejor como ser humano Y poder Expresarme De mejor manera Como ser humano Con mis vocaciones Que tengo Con mis sueños Que tengo Galeano El pensamiento De Galeano Es universal Sí Dice En el poema La utopía Dice Es un horizonte Así es Es un horizonte Para otros Un camino Otros una luz Pero ya Ahí no tienes el camino Tu opción es Sigues o no sigues Y ahí Eso te nace Y el hecho De ser humano Es cuestión De dejar Que esa Que esa Voluntad Se encamina Así es Y justamente Galeano Explica un poquito Esto de la utopía Y esto de los sueños Y dice Que justamente El sueño La utopía Es como un horizonte Y el tema Es que él dice Al horizonte Uno nunca Lo va a lograr Tomar Nunca va a llegar Al horizonte Pero siempre Va a estar ahí Y es una guía Y esos son los sueños Por ejemplo Esas son las utopías Según como explica Galeano Que está Me parece Muy bien explicado ¿No? El referente Es hacia donde La luz Hacia donde Nos podemos encaminar No es Un encasillarnos En un camino No Es Saber reconocer Hacia donde Quiero caminar Hacia donde Estoy caminando Como ser humano Con mis vocaciones Con mis sueños Porque Claro Entonces Todos tenemos Que estudiar Y reestudiar Y revisar La filosofía Desde los adolescentes Porque En la vida El mundo De la adolescencia Está guiada Por las emociones ¿Cierto? Emociones La filosofía Lo aquieta Dice Mira un ratito Aquí Hay que trascender Aquí hay Un proyecto Entonces Para los jóvenes Les ayuda muchísimo ¿Sabes que es interesante? Porque Uno de los elementos Que nosotros trabajamos Dentro de la filosofía Es descubrir Que la filosofía Requiere De la juventud Del alma Tomando las características Del joven ¿No es cierto? Que es Que tiene una fortaleza Tremenda Que tiene una valentía Porque si tú Les dices Das algo Se arriesgan Y lo hacen Y es generoso Porque se da Se entrega a la vida Se entrega A sus amigos Se entrega A una causa Es así El joven Tiene esas características Y esas son Las características Del alma Que ayudan Al desarrollo De la filosofía Pero como tú dices Esas características A veces O no se desarrollan O se encaminan De forma errónea Entonces Es bien interesante Descubrir Que la juventud Es una fuerza vital Que todos tenemos Dentro Más allá De la edad Y que nos da Y que nos da Toda esa fuerza Esa voluntad Esa generosidad Esa falta de miedo Para arriesgarnos A vivir De la forma Que uno siente En el corazón Que debe vivir Hacer las cosas Que uno siente Por dentro Que quiere hacer Y que debe hacer Es que en definitiva Es un darse cuenta Un darse cuenta Un darse cuenta Porque si yo vivo Anclado en el pasado Y diría amargado Y frustrado Porque no pude No conseguí Y si vivo Pensando en el futuro Que probablemente Es muy Relativo Eso está En manos De un ser superior El hecho del futuro Es incierto Pero claro Lo que interesa Es el aquí Y el ahora Donde te des cuenta De lo único Que yo soy dueño Es el ahora Entonces Darte cuenta De que Disfruta De lo que tienes En tus manos ¿Cierto? Esa es una idea Bien interesante El saber vivir En el ahora Y es interesante También porque Si uno sabe Aprovechar El hoy Es porque Entiende el pasado Porque ha tenido Una experiencia Ha logrado recoger La experiencia Del pasado Y si uno sabe Vivir el hoy También está Construyendo el futuro ¿Ya? No pensando No ensoñándose No fantaseándose Fantaseando Sobre el futuro Sino construyendo El futuro Paso a paso De acuerdo De acuerdo A la forma Y a la fuerza Con la que estoy Viviendo el presente Entonces eso De vivir el presente Esa idea De vivir el presente Es bien interesante Porque Porque es una unidad Que implica También La experiencia Tomar la experiencia Del pasado Y trabajar Hacia el futuro También Sin darnos cuenta Sin estar Agobiándonos Por el futuro Pero sí entendiendo Que cada paso Que damos en el presente Nos está generando Un futuro Y otra de las cosas Importantísimas De la filosofía También es El darme cuenta Que soy un ser humano Sí O sea Descubrir lo humano Que soy Y si yo descubro Lo humano En mí Descubro lo humano En el otro Imagínense Que sea fantástico Descubrir lo humano En mí Y en los otros Y viviríamos más En armonía Así es Yo creo que sí Es una cosa Que nos pasa Muchas veces Cuando descubrimos A esos anónimos Dentro de la sociedad Nosotros salimos A veces a la calle Nos vamos a trabajar Nos topamos Con un montón De personas A veces No sabemos Ni el nombre A veces No sabemos Qué hacen Ni los saludamos Son como anónimos Sombras Que pasan A través De nuestra vida Pero el estar Atento En el ahora Y el El reconocer Que la persona Que está al frente Mío También es un humano Como yo Con sus virtudes Con sus defectos Con sus necesidades Con sus sueños Me podría ayudar A vincularme Con esa persona De mejor manera ¿No? A reconocerla Por lo menos A aprender A descubrir El nombre De nuestros vecinos A prestarles Ayuda solidariamente Porque sí ¿Sí? El otro día Salía De mi casa Por ejemplo Y salía corriendo Y me encuentro Con un vecino Que realmente No No nos habíamos Conversado Pero sabía Que era mi vecino Y necesitaba Que le ayude Con su silla de ruedas Entonces yo me paré Y dije No Le tengo que ayudar Le ayudé Era dos minutos Cinco minutos Que me iba A demorar A ayudarle En su silla de ruedas A llegar a su casa Y en esos cinco minutos Nos descubrimos Nos enteramos Quienes éramos Nuestros nombres Y fue una cosa Bien interesante Y yo me di cuenta En ese minuto Lo poco que conocemos A nuestros cercanos Mire Hay un Yo escuché Una entrevista De él Darío Gabriel Pero tiene un nombre Rarísimo Están Reiber Es argentino Es el autor Del libro Para qué sirve La filosofía Cómo salir De las cavernas Reflexiones Pocas frases Para las reflexiones De la filosofía Y él dice La filosofía Es un ejercicio De la deconstrucción Hay que deconstruir Las cosas Así es Eso es Salir de la monotonía Y cuestionar Preguntar Así es Salir de esos esquemas Que tenemos Esquemas que nos ha dado La sociedad Esquemas que nosotros Nos ponemos Los miedos Que nosotros ponemos Entonces Eso es De eso Yo me refiero Yo vería La idea De la deconstrucción A entender Que somos Como un lienzo En blanco Y que cada uno De nosotros Podemos ir pintando En ese lienzo Irnos reconstruyendo En la medida Que cada uno De nosotros Nos vayamos Descubriendo También Por dentro Y esa es una cosa Interesante Porque ahí nos damos Cuenta de la importancia Que tiene a nivel Individual Y a nivel social Porque nos permite Descorrer los mitos Descorrer Este Todas estas Estos límites Que a veces Nos ponemos Ahora Y lo importante Y aquí viene Lo importante De la filosofía Y este Filósofo argentino Darío Gabriel Dice Nos ayuda La filosofía Nos permite Comprender La intención Del poder Eso es importante El poder El poder Que nos Dueño de los medios Dueño de De todas las redes Nos manipula ¿No es cierto? El poder Quiere homogenizar Así es Homogenizar Tenemos de hecho Un rebaño Entonces la filosofía Lo que permite Es preguntarse Y desarmar Y entender La intencionalidad Del poder Porque detrás De una verdad Hay siempre Una intención Claro Por supuesto Es también Bueno para Entender La realidad Que estamos viviendo Porque a veces Nos agobiamos En descubrir O en ver Los problemas De nuestra sociedad Pero muy poco Nos preocupamos De ir descubriendo Las causas De esos problemas Y también O tal vez Las respuestas Que nosotros Podemos dar A esas problemáticas Y la filosofía Sirve para eso Sirve para Es sobre todo Contra el poder El poder manipula El poder quiere Mantener una lógica Única Quiere homogenizar Que nos visitamos Todos puestos Que comamos La hamburguesa Igualito Que tomemos Exacto Quieren homogeneizar O sea Y no es así Porque Lo fabuloso De nosotros Es la diversidad Cultural Entonces eso No se puede Atropellar Pero siempre El imperio Quiere eso El poder La filosofía Permite cuestionar Si yo no estoy De acuerdo Con esto Y no lo hago No me someto Punto Y cuestionar Y cuestionar Con razones Exacto Que es lo interesante Porque a veces Uno solamente cuestiona Siguiendo lo que el resto Dice Sin saber Por qué lo hace Una vez Sigue causas Sin estar convencido Por qué sigue Esas causas Y eso No es conveniente La filosofía Lo que te ayuda Más bien Es a descubrir Y a descubrir El por qué Estás siguiendo Esa causa El por qué Estás haciendo Estás teniendo Esa opinión El por qué Estás cuestionando Una realidad social O una realidad humana Que te deba Cuestionar eso Por eso es que Estamos ya En los mismos finales Y quisiera Que quede muy claro Que la filosofía Debe estar Al alcance De todos El conocimiento No es dueño De nadie Es universal Y también Es un ejercicio De libertad Así es La filosofía Es un ejercicio De libertad Lo que pasa es que El poder No quiere Que seamos libres Que no cuestionemos Sino que agachemos Del hombro Y que seamos un rebaño Y eso No es el objetivo De la filosofía Es un ejercicio De libertad Y entender que Como usted dice El conocimiento Está al alcance Lo tenemos Dentro de nosotros Cada vez que Nos reflexionamos A nuestro interior Cada vez que podemos Descubrir nuestras virtudes Que podemos Descubrir nuestros Nuestros sueños Y tener la capacidad De vivir Con nuestros sueños Ahí están Esas fortalezas Está en nuestro interior Las respuestas Están acá adentro Lo que hay que hacer Es aprender A descubrirlas Exacto A sacarlas Y ponerlas En práctica Y justamente Lo de Michel Foucault Dice Poder y resistencia Cuando la gente Ya está clara En las cosas Ahí viene la resistencia Yo no me someto Fácilmente Mientras yo No analice ¿No es cierto? El pensamiento crítico Lógico Que tanto se promulga Entonces ahí viene Ese ejercicio de Michel Foucault La resistencia Ante el poder Porque el poder Quiere someterme Y hacerme Una parte Uno más Del rebaño Entonces Lo importante Es qué hacer Para que la filosofía Esté al alcance La propuesta De Darío Gabriel Este filósofo Argentino Dice Música Y rock Para que la gente Es que la gente Tiene una concepción Equivocada De lo que es el rock Lo que es Pink Floyd El rock Es contestatario El rock Se opone A la destrucción Y a la contaminación Amital Se opone Al poder Entonces Qué bueno Rock 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 Y filosofía Es una media Para que Vaya A los sectores Mayoritarios Que son los jóvenes Exacto Es entender Que la filosofía Está en cada momento De nuestra vida Es entender Que la filosofía Está en cada actividad Humana Es poner filosofía En cada actividad Humana Cuando hacemos Música Cuando vamos a estudiar A la universidad O al colegio Cuando estamos Cocinando Cuando estamos Haciendo Haciendo Desde las labores Cotidianas Cuando estamos Trabajando En todo momento Podemos encontrar Filosofía Podemos descubrir La filosofía Ya Por ejemplo Cuando estamos Haciendo una comida Por decir algo Bien simple A veces Lo hacemos Porque toca hacerlo Ya Es diferente Hacerlo Con cariño Hacerlo Con amor Poner un poquito De amor Poner un poquito De nosotros En esa comida Esa es filosofía Porque estamos Entregando Lo mejor Que uno tiene En una acción En una actividad Ahí estamos Haciendo filosofía Y justamente Lo que usted dice Tatianita Es Lo que dice Nietzsche Nietzsche dice La filosofía No hay que aprender La martillazos ¿Me entiendes? No hay que aprender La martillazos Sino en la cotidianidad Hay que dejarla nacer Exacto Como dice Sócrates ¿No? Hay que dejarla nacer Hay que saber Dar lo mejor De cada uno En cada acción Abrir otras dimensiones ¿Cierto? Abrir otras dimensiones Una palabra suya Viralizar 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 la filosofía Que sea viral Y que esté en las radios Que no me tengan moliendo Tanto reggaetón Sino Que hay un espacio Que se divulgue La filosofía Este estilo de vida Esta forma de vida Que salga del lenguaje De los eruditos De los muy filósofos Hay que ver Yo por eso soy seguidor De Eugenio Espejo Porque siempre cuestionaba A estos eruditos A estos que creían Los dueños de la verdad Nada No hay dueños de la verdad Entonces Que salga del lenguaje Del lenguaje De los eruditos Y vaya al público Que cada uno entienda Que uno tiene el poder Cada uno de nosotros Tiene el poder De descubrirse A sí mismo Y de descubrir Las respuestas Y hay filósofos Al alcance De todos Al alcance De todos Hay un filósofo Tatiana Y usted Que es Experta en filosofía Mire Fernando Sabater Es un español Es un filósofo Que se ha ganado Más de 20 premios Y tiene más De 85 libros Y Fernando Sabater Vendió más De un millón Y medio De libros De ética Para amador ¿No? Y ya Existen algunos Colegios Que están pidiendo Que los estudiantes Lean Ética para amador De los 85 libros Que tiene él Entonces Ha sido un tema Interesante Tatianita Ha sido un gusto Tenerla acá Igual Y un mensaje final Para que la población Se interese Por la filosofía Bueno Yo creo que el mensaje Final va a ser Siempre No tener miedo A pensar No tener miedo A cuestionarse A sí mismo No tener miedo A vivir No tener miedo A encontrar Las respuestas Que nosotros mismos Estamos buscando Aprendamos A soñar Recordemos La fuerza Del sueño Esa es la filosofía Exacto Que se cotidianice Así En la cotidiana En todo el momento De la vida Ha sido La abogada Tatiana Flores Ella es Integrante Del talento humano De la nueva Acrópolis Allá estudiamos Filosofía Y En buenos En horarios Muy cómodos Como son los días martes Por la noche Y los jueves Muchas gracias Este programa se reprisa Luego el noticiero Cuarto para las 10 de la noche Esperamos el día de mañana Gracias Tatiana Gracias Gracias ¡Gracias!